¿Cómo que todavía no sabes cómo bajar un filtro cuando lo ves en las historias de tus amigos o de los famosos que siguen? Hola, yo soy Pepeto y estas son... Las Rapiditas Seguimos en plena contingencia por el coronavirus COVID-19 Bueno, al menos eso aquí en México Y dado a esto, las redes sociales se han visto inundada de gente Que está subiendo sus historias en Instagram, en TikTok, Snapchat y todas las redes sociales habidas y por haber Sin embargo, todavía hay gente que no sabe cómo bajar una historia cuando lo ve Y ya dije que solo es presionar arribita donde sale el nombre del filtro Sin embargo, hay que repetirlo Hay teléfonos que no aceptan los filtros de Instagram Pero tranquilo, eso no es culpa tuya ni de tu teléfono Sino de Instagram, que le da prioridad a los teléfonos de gama alta y gama media alta Pero bueno, este video es algo diferente Ya que solo voy a repasar los 100 primeros filtros que he utilizado Y por supuesto, tú también puedes obtenerlo Solo tienes que ir a mi perfil de Instagram Entrar en donde dice Filtros 1 o Filtros 2 Ver los filtros que están ahí El que te guste, presiona arriba donde sale el nombre del filtro Y listo, puedes usarlo Si te sale que este dispositivo no lo admite tu teléfono O de plano no te sale el nombre del filtro Eso quiere decir que no puedes utilizar el filtro Pero no es culpa tuya, ni de tu teléfono Es de Instagram Creo que esto ya lo dije como 3.000 veces Pero bueno, ¿para qué te platico más? Aquí te dejo los 100 primeros filtros que he utilizado Y que tú también puedes utilizar Entrando a mi cuenta de Instagram Y por qué no, ver los filtros y bajarlos Así de fácil ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto este video que realmente solo fue de filtros y un tema explicativo en el cual he redundado mucho acerca de por qué algunos teléfonos sí pueden y otros teléfonos no pueden utilizar los filtros de Instagram. Y esta es una de las razones por las cuales TikTok está ganando más y más seguidores. Por lo pronto nos vemos en la siguiente emisión. Recuerda dejar abajo tus comentarios, sugerencias, dudas y por qué no compartir este video y suscribirte. Yo soy Pepe Beto y nos vemos en la siguiente emisión de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!